3, 2, 1, ¡Running! ¡Acción fuerte! Hace un poco más de un año comenzó la producción de este video de seguridad para Copa Airlines junto con un equipo de producción local para captar a Panamá como nadie nunca lo había hecho. La verdad que el país es apasionante, precioso, me encanta todo lo que he visto, es muy difícil decir cuál es más linda que las otras. Sí, hubo un reto de cómo adecuamos estas medidas de seguridad a pilares de turismo y encontrarle a esto una forma que pudiéramos representar también este Panamá espectacular. No solamente decir son los lugares, sino son los lugares en el momento correcto y con la gente correcta que lo puede capturar. En ese sentido creo que ha sido un proyecto sumamente interesante, un gran reto y esperemos que dé un tremendo resultado para el país.